...y creemos, pretende ser en estas situaciones y usa sus experiencias de negocios, ¿ok? Primero, es para aprender, solo para aprender, solo para aprender. ¿Qué hace cuando ves joyas que le gusta y que su grupo no hizo? ¿Qué crees o qué hace? ¿Que qué creo? Que el grupo no hace nos relajar. ¿Cómo es que...? Que su grupo no hizo. Me pongo triste. ¿Pones...? ¿Qué pones? No me pongo triste porque al ver que no pudimos hacer eso... ¿Recibe ideas? ¿Tiene ideas? Que si tengo ideas. ¿Recibe inspiración de otras joyas o no? Que si me gustan otras joyas. Sí. ¿Y trae la idea aquí? Sí. ¡Muy bien, muy bien! Ok. Y al ver que traen otras ideas me gustaría aprender a mí. ¡Muy bien, muy bien! ¡Buen trabajo! La segunda situación es para Nelly. Número dos. ¿Cómo consigue información de otros vendedores? ¿Cómo consigue información de otras mujeres que se venden cosas? ¿Cómo consigue información de otros vendedores? ¿Cómo obtienen información de otros vendedores? O sea, cuando ves una otra mujer... Otra mujer vendiendo. ¿Cómo obtienen y qué tipo de información debe conseguir de ella? O sea, lo que ella anda vendiendo, pues si yo no lo tengo, yo no puedo preguntar a ella, eh, a dónde lo aprendió o quién le enseñó para... O fijarme yo, cómo lo hizo ella para aprender de lo que el otro vendedor tiene. ¿Y qué tipo de preguntas hace? Depende de lo que anda diciendo a las calles y... ¿Cuseras? A ver, callara. Muchas cosas. ¿Pregunta a ella? A ver, para... Para después... Y... A ver... A ver... A ver... Porque ella... es una pregunta final. ¿Cómo mantiene comunicación con sus contactos? Muy bien, también una mujer o un hombre en la calle. ¿Qué mantiene comunicación? ¿La misma? ¿Otra persona que tiene un negocio? ¿Una forma no salimos? Bueno, si salimos, nosotros salimos a vender porque llevamos. Y de ahí vendimos, no vendimos, nosotros regresamos. No nos quedamos ahí preguntando o preguntando. No creo que es posible mejor para construir una relación con alguien. Y adentro con el grupo también. ¿Hay una persona en el grupo que no llama mucho? ¿No? Cuando manejo? Cuando estamos ahí en el grupo y lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias. Cuando manejo a mi trabajo, tengo mucho tiempo. Es 30 minutos de mi casa, mi empleo. Y tengo mucho tiempo. Y yo lo uso para llamar a mis amigos. Para saber más sobre ellos. Gracias. 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 Gracias.